qué tal qué tal amigos de fiel sobre ruedas tengan ustedes muy buenos días y buenos días a todos nuestros seguidores de fiel sobre ruedas ya estamos en una nueva transmisión queridos amigos y ya estamos en una nueva transmisión donde vamos a vivir las mangas finales del día de hoy y si mangas finales del día de hoy en esta jornada ya a punto de partir ya en gría de partir de las primeras máquinas y las primeras máquinas en gría de partida la primera máquina en partir va a ser la de richard alvarez valdivieso segunda máquina la de wilber laura tercera máquina base la de jose vidal vasco p cuarta máquina la de ariel villasuel quinta máquina la de josé luis coca y por último la máquina de edgar vasque 66 máquinas en competencia queridos amigos vaya compartiendo si vaya compartiendo queridos amigos esta transmisión en vivo para todos ustedes en esta jornada sí jornada de día domingo para todos ustedes ya nosotros en esta oportunidad de llevando el automismo desde aquí desde el circuito chusa querís y circuito chusa quer y queridos amigos en esta oportunidad estamos gracias a todas las empresas que hacen lo posible que estemos acá estamos junto a frema cor de freddy y fulguera especialistas en construcciones mantenimiento de montaje de equipos mineros y expertos en la construcción de calderas de vapor y agua caliente para saunas contactos con todos los accesorios para todo calderos al 724 86 835 como también al 711 86 184 ahí estamos junto a frema cor estamos vamos a todo vamos a tener toda esta vamos a indicar toda esta que viene vamos a tener esta pico plancha por eso es por eso que nos vinimos acá hace rato casi se salieron un largo trazado si se salieron un largo trazado vamos a tener toda esta sitio de esta aquí otra curva que se tiene una otra curva cerrada no vamos a tener toda la cobertura a través de fielos sobre ruedas nos subimos aquí a la pared no sé aquí encima la casa estamos queridos amigos vamos a hacer todo lo posible para poderles llevar las imágenes a través de fielos sobre ruedas vamos a tener toda esta planicia de carreras y vamos a tener ahí está el coche número cero ya está por aquí el sector la máquina de color rojo si esa camineta de color rojo que ya está abriendo carretera para estas mangas finales ahí está 5 4 3 2 1 aunque la competencia si acaba de partir richard álvarez valdivieso con los faroles encendidos y ya y hay coche a la vista si exactamente hay coche a la vista por aquel sector estamos en vivo queridos amigos y estamos envió para todos ustedes en esta jornada así jornada de día domingo queridos amigos arranca la competencia para la categoría rc 5 queridos amigos junto a estación de servicio nuestra señora del sacó ahí está con los faroles encendidos ahí está richard álvarez valdivieso si se viene richard álvarez valdivieso porque el sector estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada así se viene el coche para la vista la primera máquina tendría que ser si la máquina de richard álvarez valdivieso aparece por aquel sector categoría rc 5 hay coche a la vista si exactamente con los faroles encendidos ahí está richard hay coche a la vista y esta pasión ahí está richard álvarez valdivieso junto a freddy rosero ahí está ya pasó richard álvarez valdivieso ahí está la máquina esa nissan march de color rojo ya pasó por este sector queridos amigos si exactamente la máquina de color rojo impresionante el ingreso por ese sector rumbo a la meta si exactamente rumbo al primer giro en esta oportunidad ya pasó la primera máquina ahí se viene wilber laura ya está por aquí si vamos a hacer un pequeño zoom si esperemos que no se distorsione la imagen si ahí estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada ahí está wilber laura se viene por este sector si wilber laura y está derrapando el bolido cuando en este momento acaba de partir otra máquina si jose vidal vasco que acaba de partir estamos en vivo para todos ustedes si exactamente hay coche a la vista por este sector para wilber laura si exactamente máquina 191 ahí está tomando se pasó de largo si exactamente ahí está la máquina de wilber rara hay coche a la vista pasó wilber si pasó wilber laura máquina 191 ahí está dos máquinas y en competencia hacía dos máquinas y en competencia en la categoría rc5 cuando en este momento hay coche a la vista por este sector si hay coche a la vista para jose vidal vasco p en esta oportunidad si se viene jose vidal hay coche a la vista por este sector lo recibimos a través de fielos sobre redes en esta jornada si hay coche a la vista por este sector acaba de partir también a riel vía rueda ahí está coche a la vista si exactamente para vidal vasco p hay coche a la vista y esta vida podrá de la vista por el auto pasando por este sector máquina 480 si la máquina 480 y a rumba su primer giro ya pasó vida al vasco p ahí está ya otra máquina si y otra máquina en competencia si otra máquina en competencia se viene la de Ariel Villaruel por este sector, si vaya compartiendo queridos amigos, vaya compartiendo ahí está la máquina de Ariel Villaruel la representación de esa caca, esa Suzuki Sweet de color negro con vivos naranjas, si exactamente ahí se viene la máquina, si se viene la máquina de Ariel Villaruel cuando en este momento ya partió también Luis Coca si Luis Coca acaba de partir ahí está la máquina hay coche a la vista, ahí está Villaruel si exactamente acaba de pasar por este sector Ariel Villaruel ahí está ya la cuarta máquina ahí está la quinta máquina ya aparece por aquel sector, si exactamente la quinta máquina aparece por aquel sector, estamos en vivo para todos ustedes, queridos amigos, cuando la primera máquina ya está por aparecer por aquel sector, cinco máquinas en competencia, si ahí está la de Ariel mejor dicho, la de Luis Coca, por aquel sector, categoría RC5 cuatro vueltas al circuito cuatro vueltas al circuito Chusaqueri, estamos en vivo a través de Fielos Sobre Redes en esta jornada ahí se viene Cocha, la vista por este sector, hay Coch Cocha, la vista la máquina Toyota Viz de color blanco si se viene Coch ya está pasando por el sector la máquina de Luis Coca impresionante el beso si exactamente ya pasó Luis Coca así de esa manera nosotros vamos viviendo esta fiesta del autonomismo a través de Fielos Sobre Redes en esta jornada si jornada de día domingo en esta oportunidad estamos en vivo para todos ustedes ahí está con los faroles encendidos Richard Álvarez Valdivieso Valdivieso acaba de aparecer por aquel sector por la parte de la planicia cuando Luis Coca está subiendo ya por aquel sector estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada hay Cocha, la vista por aquel sector Richard Álvarez Valdivieso con los faroles encendidos queridos amigos ahí se viene la máquina tomando esa recta que se tiene para Richard si el campeón nacional en la categoría RC5 si ahí está la máquina 202 para Richard Álvarez Valdivieso ahí está tomando esa recta si tomando esa recta para Richard Álvarez Valdivieso hasta el fondo no hasta el fondo va esa esa recta que se tiene para poder retornar por las orillas de río por las faldas de este cerro de Chusakerin ahí están los chulpares no partió la máquina si no partió la máquina de Edgar Vázquez tal vez por algunos problemas mecánicos podría ser que es lo que haya pasado con el bólido de Edgar Vázquez por este sector no pasó Edgar Vázquez ahí estamos ya la segunda máquina la de Wilber Laura se viene por aquel sector si exactamente la de Wilber Laura ya está por este sector estamos en vivo para todos ustedes queridos amigos en esta jornada si jornada de día domingo jornada de autonismo cuando por aquel sector por la parte del fondo ya aparece la máquina de Wilber Laura si la máquina 191 esa Toyota Beats de color negro podríamos indicar si exactamente ahí se viene tomando esa recta que se tiene para Wilber Laura ahí está Richard Álvarez Valdivieso ya está llegando por el sector de la meta si ya está llegando por el sector de la meta para el bólido de color rojo a ver vamos a escuchar los tiempos y esperemos que haya buena señal por el sector de la meta para tomar el sector de los tiempos queridos amigos bueno seguimos con más queridos amigos seguimos con más ya está llegando la primera máquina por aquí el sector para la estación de servicio nuestra señora de secabón para Richard Álvarez Valdivieso hay coche a la vista por el sector de la meta ahí está acaba de pasar Richard Álvarez Valdivieso si acaba de pasar Richard Álvarez Valdivieso por este sector estamos en vivo a ver escuchamos el tiempo si es posible bueno seguimos seguimos ya se viene por este sector en su primer giro rumbo a su segundo giro Richard Álvarez Valdivieso si Richard Álvarez Valdivieso tendría que estar llegando ya por este sector la máquina de color rojo si exactamente aparece por este sector Richard Álvarez Valdivieso si ahí está 8-15 si 8-15 para Richard Álvarez Valdivieso 8-15 ahí se viene coche a la vista si exactamente hay coche a la vista ahí está la máquina de Richard Álvarez Valdivieso si exactamente pasó por este sector rumbo a su segundo giro si exactamente 8-15 si 8-15 no se para Richard Álvarez no se para Richard Álvarez Valdivieso ahí está otra máquina si hay esta otra máquina para la máquina de Wilber Laura tendría que ser por aquel sector si ya se viene si ya se viene la máquina 191 para Wilber Laura si exactamente 8-34 para Wilber si 8-34 para Wilber Laura estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada si 8-34 para Wilber Laura estamos ya en esta jornada se viene coche a la vista por este sector si se viene coche a la vista para Wilber Laura máquina 191 categoría RC5 queridos amigos si categoría RC5 hay coche a la vista por este sector a ver si exactamente si exactamente hay coche a la vista ahí está Wilber Laura toma de esta que se viene por este sector ya pasó Wilber Laura ahí está la máquina 191 la de Wilber Laura a ver escuchamos escuchamos el tiempo de Vidal Vasco P si exactamente ahí está los tiempos y ahí está los tiempos para todos ustedes queridos amigos estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada ahí se viene José Vidal Vasco P si se viene Vidal 805 para Richard ahí se viene coche a la vista por este sector estamos en vivo para todos ustedes hay coche a la vista ahí está Vidal la máquina de color ploma máquina 480 sí exactamente ahí estábamos ahí estábamos en vivo otra vez en esta jornada pasó la máquina pasó la máquina 480 la de José Vidal Vasco P ahí tenemos los tiempos 8805 para la máquina de Richard Álvarez Valdivieso para Wilber Laura 834 sí 834 para Wilber Laura posteriormente estaremos con los tiempos sí hay de los dos primeros el tiempo en esta oportunidad para todos ustedes queridos amigos en esta jornada ya se viene Ariel Villazuel por este sector sí Ariel Villazuel por este sector en esta oportunidad para José Vidal 843 sí 843 para José Vidal ahí está con los faroles encendidos sí con los faroles encendidos Ariel Villazuel se viene coche a la vista por este sector sí exactamente hay coche ya la vista pasó 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 la máquina de Ariel Villazuel por este sector impresionante la pasada sí 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 ya pasó Ariel Villazuel ahí está con los tiempos queridos amigos ahí está con los tiempos 843 para José Vidal sí 843 para José Vidal estamos en vivo para todos ustedes queridos amigos en esta jornada sí jornada de día domingo ahí se viene Luis Coca por aquel sector sí se viene Luis Coca a ver tenemos los tiempos para José Vidal sí para José Vidal 843 sí 843 para José Vidal estamos en vivo para todos ustedes ahí se viene Luis Coca por aquel sector derrapando el bólido sí derrapando el bólido esa máquina de color blanco esa Toyota Beach de color blanco se viene coche a la vista sí exactamente coche ahí está Villarruel transante ahí está Luis Coca sí viene por el sector pasando ahí está pasó pasó la máquina de Luis Coca ahí está 849 para Villarruel sí 849 para Villarruel estamos en vivo para todos ustedes 805 sí a ver si eh cuatibamos con ese tiempo 805 es 815 queridos amigos ahí están con los tiempos queridos amigos se viene ahí está otra máquina que está subiendo ya por aquel sector cuando Richard Álvarez Valdivieso ya apareció ya se despegó por aquel sector la máquina de color rojo queridos amigos y la máquina de color rojo ya se fue por aquel sector la máquina de Richard Álvarez Valdivieso en esta oportunidad a ver si estamos junto a Freemacor como también junto a Automotriz Estrada Automotriz Beitec de Sergio Cruz queridos amigos sí en esta oportunidad estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada cuando Richard Álvarez Valdivieso ya aparece por aquel sector tomando esa curva contra curva para poder llegar a la segunda sí a la segunda vuelta del día de hoy en esta jornada siempre con los faroles encendidos Richard Álvarez Valdivieso categoría RC5 queridos amigos se viene después la categoría promocional la categoría R1B y la categoría R2B ahí todavía casera queridos amigos hay casera ¿no? cuando se viene ahí está la otra máquina la de Wilber Laura por este sector sí la de Wilber Laura por este sector estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada máquina de color plomo sí máquina 191 uno para Wilber Laura ya pasaron dos máquinas por este sector rumbo a la meta ahí está Richard Álvarez Valdivieso que también ya está llegando por la parte del fondo sí por la parte de la meta nosotros limpiamos lente para poder presenciar la pasada de Richard Álvarez Valdivieso por este sector estamos en vivo queridos amigos ahí se viene Richard Álvarez Valdivieso ya está llegando a la meta sí ya está llegando a la meta por este por ese sector de la meta estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada sí jornada de día domingo para todos ustedes a ver si tenemos los tiempos queridos amigos a ver si tenemos el tiempo de Richard Álvarez Valdivieso ya pasó por este sector ya se viene por este sector para también para Richard estamos en vivo para todos ustedes junto a estación de servicio nuestra señora del socavón la primera máquina sí la primera máquina en la categoría RC5 sí la primera máquina la de Richard Álvarez Valdivieso junto a Freddy Russell ahí está la polvadera que levanta por el bosquecido de los sector de los árboles no ahí aparece Richard Álvarez Valdivieso esa máquina de color rojo faroles encendidos sí faroles encendidos para Richard ahí se viene coche la vista por Raquel por este sector donde queda el circuito dice por el sector de Chusaqueri por el puente español sí el puente español a casi medio kilómetro 500 metros ahí estamos llevando la fiesta del autonismo es la primera manga recién queridos amigos faltan tres mangas hay coche ahí está Richard coche a la vista pasó Richard sí pasó Richard Álvarez Valdivieso por este sector máquina 202 ya pasó sí 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 ya pasó Richard Álvarez Valdivieso ahí estamos para todos ustedes en esta jornada sí jornada de día sí jornada de día domingo en esta oportunidad ahí está ya pasó la primera máquina la segunda máquina acaba de pasar por el sector de la meta sí por el sector de la meta acaba de pasar estamos junto a 10 el tuning jota reparación de bombas inyectoras estamos ubicados zona del aeropuerto sí zona este del aeropuerto ahí está José Cabrera junto a 10 el tuning jota cuando se viene Ariel Villarreal por aquel sector sí Ariel Villarreal se trata de la máquina Suzuki Swift de color negro con viva naranjas esa máquina que está tomando esa recta por aquel sector ahí se viene la máquina sí se viene la máquina de Wilber Laura tendría que ser sí la máquina de Wilber Laura acaba de aparecer por este sector sí acaba de aparecer estamos en Chusaqueri sí del puente español casi a medio kilómetro un kilómetro podríamos decir no desde allá va a haber toda la competencia en esta sexta competencia departamental de Oruro el próximo fin de semana estamos en Codasur sí estamos en Santa Cruz para poder vivir la fiesta del automismo también allá en Santa Cruz coche la vista ahí está la máquina la máquina de Wilber Laura sí exactamente ahí está la máquina pasó la máquina sí pasó la máquina la de Wilber Laura ahí está otra máquina la de Luis Coca que está pasando por la parte de abajo sí pasando por la parte de abajo estamos en vivo para todos ustedes junto a Automotivo Soria acaba de pasar la máquina de José Vidal Vasco si José Vidal Vasco se viene por aquí el sector en su segundo giro al circuito si en el segundo giro al circuito Chusaqueri estamos en vivo a través de Fielo sobre ruedas a ver si tenemos los tiempos sí a ver si tenemos los tiempos Leonel estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada se viene la máquina sí se viene la máquina de José Vidal Vasco por aquel sector la Suzuki que está estrenando para esta oportunidad José Vidal Vasco ahí se viene la máquina de color plomo sí se viene la máquina de color plomo estamos en vivo para todos ustedes junto a Fielo sobre ruedas llevando la fiesta del automismo desde aquí este Oruro se viene coche a la vista hay coche a la vista ahí está máquina 480 la de Vidal Vasco ahí está hay coche a la vista pasó pasó esa máquina de color plomo así de esa manera nosotros vivimos esta fiesta del automismo si la fiesta del automismo desde aquí desde Chusaker y Chusaker y Chusaker y estamos en esta jornada se viene si se viene otra máquina por aquel sector si se viene a ver de quién se trata tendría que ser la máquina de Ariel Villasuel si Ariel Villasuel se viene por aquel sector estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada si se viene Ariel Villasuel por aquel sector la máquina Suzuki Swift de color negro con vivo naranjas si esa máquina en su segundo giro rumbo a su tercer giro por este sector hay coche a la vista si hay coche a la vista por este sector estamos en vivo si coche a la vista Ariel Villasuel se viene coche a la vista ahí está Ariel Villasuel si exactamente la máquina Suzuki Swift de color ahí está ya pasó ya pasó la máquina si ya pasó la máquina de Ariel Villasuel ahí se viene otra máquina si se viene otra máquina por aquel sector a ver de quién se trata quién tendría que ser la de Luis Coca si la de Luis Coca tendría que ser esa máquina de color blanco si la máquina de color blanco estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada si jornada de día domingo ahí se viene Luis Coca ahí está Richard Álvarez Valdivieso también por este sector ya se ya aparece Richard Álvarez a ver hacemos un poco de movimiento por favor queridos amigos en esta oportunidad si se viene ahí está Luis Coca en su rumbo a su tercer giro estamos en vivo a través de Fierro Sobresuedes en esta jornada ahí se viene Cocha a la Vista si Cocha a la Vista ahí está Luis Coca la Transimpio se le dice presente ya pasó si ya pasó estamos en la categoría RC5 queridos amigos buen día se nos dice que categoría más va a cocer faltan todas las categorías recién empieza esto si recién empieza esto estamos en la categoría RC5 en su tercer giro al circuito si tercer giro al circuito la otra ya se quedan queridos amigos esta es una transmisión en vivo para todos ustedes estamos en el circuito Chusaqueri si Chusaqueri Chusaqueri estamos para todos ustedes cuando en este momento acaba de pasar otro bólido no solamente las cinco máquinas en competencia si solamente las cinco máquinas ahí está rolando Jesús Antonio Yanqui viendo también de este casita no esperemos que este mejor de salud también estamos para todos los que nos van viendo ahí está la familia Diego Blanco en qué lugar es dice el sector de Chusaqueri Chusaqueri varias instituciones hay veces vienen a excursiones por este sector es del puente español a la vueltita es del puente español a la vueltita ahí se viene cuando en este momento hay la máquina si la máquina de Wilber Laura está por aquel sector si Wilber Laura está por aquel sector la máquina 191 si la máquina 191 estamos en la categoría RC5 después se viene en la categoría promocional después se viene la categoría R1B y por último la categoría R2B 3 a 4 mangas aún si 3 a 4 mangas aún faltan si estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada a ver si estamos en vivo ahí estamos con toda la cobertura a través de piernas sobre ruedas en esta jornada hasta el momento está ganando Richard Álvarez Valdivieso si está ganando Richard Álvarez Valdivieso con los tiempos empleados hasta el primer giro 805 que sacó Richard Álvarez Valdivieso en su primer giro ahí estábamos con toda la cobertura a través de piernas sobre ruedas en esta jornada se viene la última si la última vuelta para Richard Álvarez Valdivieso y en la última en esta última se queda cuatro vueltas al circuito si cuatro vueltas al circuito ahí se viene coche a la vista para Richard si ahí se viene coche a la vista para Richard Álvarez Valdivieso junto a estación de servicio nuestra señora del sacobón hay coche ya la vista pasó Richard sí exactamente ya pasó Richard junto a Freddy Russell ahí está en su último giro sí en su último giro para los corredores y para categoría RC5 a ver dice a qué hora va a partir Kevin Caneo nos dice no sé me imagino que dentro de una hora sí una hora me imagino mucho tardar en la categoría R2B cuando se viene ahí está la máquina de José Vidal Vascope para aquel sector sí José Vidal Vascope en esa máquina el Suzuki Swift de color plomo sí cumpliendo ya el tercer giro también la máquina de Wilber Laura ya está en gría ya está al punto de partida sí ya está llegando a la meta mejor dicho para Raúl Verlaura acaba de pasar en su tercer giro sin su tercer giro a este circuito Chusaqueri estamos gracias a Automotriz Vitec que realiza reparación de motores en general cajas como también cajas automáticas y mecánicas para todo tipo de marcas diagnóstico computazado estamos ubicados en la circulación de esquina La Plata ahí está Automotriz Vitec de Sergio Cruz como también estamos gracias a Automotivo Soria servicio de mantenimiento y reparación de motores a gasolina y diésel mecánica en general cambio de aceites con bombas neumáticas equipos modernos de inyentado balanceado automático estamos ubicados en la 6 de agosto León y Rodríguez ahí estamos junto a Automotivo Soria se viene la máquina de Wilber Laura por aquel sector si se viene la máquina de Wilber Laura ahí coche la vista por este sector cuando ya está llegando también por el sector de las faldas del cerro de Chusaquiel y la máquina de José Vidal Vascope ahí está Wilber Laura máquina 191 ahí está la máquina ahí va frenando sí exactamente ahí coche la vista pasó ahí está la máquina 191 sí 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 ya pasó la segunda máquina a ver Canedo Marcelo dice muy buenos días Andra excelente la transmisión y como cada carrera apoyando al team Canedo dice ahí está Marcelo Canedo sí Marcelo Canedo ya me imagino que a una hora ya listo preparando el bólido porque esta categoría ya va terminando sí ya va terminando en esta oportunidad después se viene la categoría promocional la categoría R1B y la categoría R2B a ver cómo estamos en audio cómo estamos en imagen queridos amigos si estamos en perfectas condiciones es que la señal está un poco muy baja por este sector el viento también está haciendo un poco de viento un bonito paisaje por este sector por el sector de Chusaqueri estamos bien en audio como también en imagen queridos amigos a ver lo vamos a estar comentando si vamos a estar leyendo los comentarios estamos por aquí bien muy bien para poder ver gran parte del circuito ahí se viene la máquina si se viene la máquina de José Vidal Vasco P si José Vidal Vasco P se viene por este sector en esta oportunidad la penúltima si la última vuelta la última vuelta para José Vidal Vasco P se viene coche a la vista si se viene coche a la vista para la máquina ahí coche a la vista ahí está José Vidal si José Vidal Vasco P máquina 480 acaba de pasar por este sector máquina 480 ropa la meta ahí está ya pasó la segunda máquina si la segunda máquina para todos ustedes queridos amigos en esta oportunidad José Vidal Vasco P acaba de pasar en su tercer giro rumbo a su cuarto giro si en esta otra vuelta se queda la máquina de José Vidal Vasco P ahí está Riel Villaruel si ahí está Riel Villaruel por aquel sector en su penúltima en su penúltima vuelta también para Villaruel por aquel sector estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada si jornada de día domingo jornada de automolismo junto a OxiCAN si OxiCAN de los hermanos Canedo junto a Involtec si junto a Involtec hay coooch ahí está Vidal si Vidal pasando por este sector pasó la máquina si pasó la máquina de Vidal por este sector cumpliendo si cumpliendo su objetivo cumpliendo la meta ahí está Richard Álvarez Valdivieso para que el sector también cumpliendo su último giro si cumpliendo su último giro llegando a la meta para consagrarse ganador de esta categoría RC5 el campeón nacional vigente de esta gestión la gestión la semana pasada estuvo gritando campeón campeón Richard Álvarez Valdivieso no ahí estamos en vivo ahí se viene Luis Coca por este sector si retornando debutando tal vez de mucho tiempo hay varios pilotos que también hay algunos pilotos que están debutando en esta oportunidad ahí se viene la máquina si se viene la máquina de Luis Coca por este sector hay coche a la vista si hay coche a la vista por este sector junto a óptica médica ahí está coche a la vista pasó pasó la última máquina sí pasó la última máquina máquina 185 para Luis Coca a ver estamos con la transmisión en vivo desde aquí desde Chusaqueri si Chusaqueri estamos ya se viene la categoría R mejor dicho la categoría promocional sí la categoría promocional a ver cuántos bólidos tenemos 1 2 3 4 5 6 7 bólidos en competencia 7 bólidos que van de entrar en ruedo queridos amigos la categoría promocional se viene a ver quién parte primero quién hizo mejor el tiempo estamos en vivo para todos ustedes queridos amigos esta es una transmisión en vivo para todos ustedes hacemos una pequeña pausa a ver qué tenemos mecánica automotriz estrada diagnóstico computacional y mecánica en general reparación de programas de cerebros ecos codificación de llaves diagnóstico y reparación de cajas automáticas y mecánicas limpieza de inyectores estamos ubicados en la circulación esquina rica llámanos 60 70 60 70 62 55 gerente propietario william estrada como también estamos gracias a importadora de autos lemax importación de autos cero kilómetros en la marca changán caifar forlán fotón y la novedad del momento autos eléctricos estamos ubicados en héroes del chaco frente al kinder rosa quinte la isla importadora de autos cero kilómetros lemax cuando en este momento acaba de pasar jose vidal vasco p buena transmisión san rodíz ahí está gabiño no sé gabo tenía que debutar también en esta competencia cada carrera debuta gabo cada carrera debuta gabo pero no lo vemos en carretera ahí está gabo gabiño saludos también a gabriel córdoba desde allá tal vez desde el trabajo desde casita tal vez el factor tiempo es primordial para este tipo de competencias bueno se viene si se viene la categoría promocional acaba de llegar la primera máquina la de richard álvarez valdivieso si la de richard álvarez valdivieso acaba de llegar la primera máquina como también la segunda máquina ya está a punto de llegar por aquel sector la de wilber laura si la de wilber laura tendría que ser estamos en vivo a través de fieros sobre ruedas a ver 32 31 para richard álvarez valdivieso si 32 31 en el tiempo acumulado para richard álvarez valdivieso estamos con los tiempos para todos ustedes queridos amigos 32 31 en el tiempo acumulado 32 31 96 para richard álvarez valdivieso en su primer en los acumulados en los cuatro giros acumulados para la máquina de richard álvarez valdivieso se viene la categoría promocional ahí está qué pasó con la máquina de jose vidal vasco p para mí un poco rezagado si se quedó la máquina ahí está aparece cuando wilber laura ya está llegando por el sector de la meta queridos amigos si ya está llegando por el sector de la meta la máquina de wilber laura si exactamente wilber laura que está corriendo en esta oportunidad con jorge ledesma si que también va a correr con el padre si teodoro ledesma en la categoría r2b queridos amigos ahí se viene la máquina de jose vidal vasco p ya pasó por la parte baja donde estamos si rumbo a la meta cuando en este momento acaba de llegar wilber laura si a ver que tenemos el tiempo para esta en esta oportunidad rafael aguilar dice saludos en rita está súper la cobertura saludos a la familia aguilar sarmiento y al taller de soldadura los negritos ahí están los negritos ahí están los negritos que también están bien en el taller de soldadura tal vez en el trabajo si tal vez descansando fin de semana de descanso o tal vez trabajando cuando hay que trabajar hay que trabajar queridos amigos exactamente ahí está por la familia aguilar sarmiento taller de soldadura los negritos ahí están los negritos bueno se viene si se viene otra máquina se viene otra categoría si el paisaje que anteriormente esto era casi una como una laguna el agua que quedó mira poquita es el agua que quedó por este sector bueno José Vidal Vascopé por aquel sector está llegando ya la meta no sé si sube al podio José Vidal Vascopé se rezagó bastante en este último giro estaba yendo bien hasta que no sé si lo falló el bólido no sé si se salió de ruta se derrapó lo venció el auto pero para mí un poco rezagado José Vidal Vascopé Ariel Villarruel ya está pegadito a él no pegadito a él por aquel sector por la parte de abajo para Ariel Villarruel Luis Coca también aparece por este sector si ya está por aquí por este sector la máquina de Luis Coca ahí está derrapa el bólido esa Nissan mejor dicho esa Toyota Beats de color blanco así de esa manera nosotros vamos viviendo esta fiesta del automismo a través de fierros sobre ruedas en esta jornada acaba de llegar José Vidal si acaba de llegar José Vidal Vasco P al sector de la meta ahí se viene la máquina de Villarruel también por aquel sector ya está llegando si ya está llegando se viene la categoría promocional junto a Frema Core si Frema Core como también estamos junto a Automotriz Beitec que realiza la reparación de motores en general como también las cajas mecánicas y automáticas de todo tipo de marcas diagnóstico computarizado estamos ubicados en la circunstancia esquina La Plata llámanos si llámanos al 724-635-78 ahí está gerente propietario técnico superior Sergio Cruz automotriz Beitec siempre con el programa fierros sobre ruedas como también estamos gracias a diesel tuning jota reparación de bombas inyectores del sistema electrónico diesel para todo tipo de marcas estamos ubicados en la urbanización Pedro Fesari zona del aeropuerto ahí está diesel tuning jota junto a José Cabrera estamos también junto a Involtec industrias de bolsas tejidas pedidos a nivel nacional estamos ubicados en la carretera Socamani frente al puesto de salud Socamani apoyando a los hermanos Canedo estación de servicio nuestra señora del Socavón sí al servicio de nuestra ciudadanía con la venta de combustible como ser gasolina diesel y gas natural y vehicular estamos ubicados en la zona norte de nuestra ciudad de Oruro zona del casco del minero ahí estamos junto a estación de servicio nuestra señora del Socavón como también estamos gracias a Freemacor sí Freemacor también apoyando a los hermanos Pacheco sí en esta oportunidad como también estamos junto a óptica medical cuidamos tus ojos espialistas en lentes multifocales adaptación personalización calidad de visión de lejos calidad de visión de cerca siempre con la calidad de garantía que nos caracteriza ahí está óptica medical cuidamos tus ojos Freemacor de Freddy Ayaviri Fulguera especialistas construcciones metálicas especialistas en construcciones mantenimiento y montaje de equipos mineros y expertos en las construcciones de calderas de vapor a agua caliente para saunas contactos con todo contamos con todo tipo de accesorios para calderos estamos llámanos al 72486 835 como también al 71186 184 ahí está Freemacor de Freddy Ayaviri bueno seguimos con más cuando ya sea lista la categoría promocional si la categoría promocional ya está en punto de partida ya está en gría de partida para todos ustedes queridos amigos si se viene en la la categoría promocional a ver quiénes van a estar corriendo en la categoría promocional ahí estamos junto a Fabricio Rodríguez Namazo José Manuel Año Tito Flores Johnny Kerk Alex Pacheco Marco Antónico Nori y William Guarachi son 6 7 bólidos que van a entrar en ruedo que van a entrar en competencia queridos amigos en esta oportunidad a ver qué tenemos sí que tenemos en esta oportunidad ya van ingresando a gría de partida los bólidos sí en la categoría promocional queridos amigos la categoría promocional se abre sí en esta oportunidad para todos ustedes 8.5 kilómetros de distancia de circuito en esta oportunidad se viene sí la categoría promocional atentos atentos queridos amigos vamos a estar con todos los tiempos también a ver si tenemos los tiempos Leonel por favor para todos los que nos van siguiendo para todos los que nos van escuchando también mirando por a través de las redes sociales no ahí estamos para todos ustedes con la cobertura departamental el próximo fin de semana estaremos en Santa Cruz sí en Santa Cruz ahí se viene la revancha entre Bruno Bulacia también los hermanos Bulacia que van a estar corriendo el fin de semana ayer en el Codasur Fía Codasur ahí estamos bastantes paraguayos que llegaron que están llegando ya a nuestra a nuestra querida Olivia para este Codasur que se va a vivir ahí en el departamento de Santa Cruz después tenemos el próximo fin de semana estaremos en el circuito Asanaque allá en el municipio de Chayapata cumpliendo un año más de vida también siempre los festejos que también siguen allá en el municipio de Chayapata junto a Asanaque y vamos a estar en el circuito Asanaque 31 y 1 de agosto 31 y 1 de septiembre mejor dicho allá en el circuito Asanaque después se viene la ruta señor de Lagunas queridos amigos tenemos bastantes carreras un mes de carreras en este en este calendario 2024 ya está a punto de partir la primera máquina si la primera máquina a punto de partir queridos amigos en la categoría promocional si se viene la categoría promocional queridos amigos en esta oportunidad ya en gría de partida queridos amigos ya a punto de partir si 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 se viene la categoría promocional cuando en este momento arranca la competencia en la categoría promocional si se viene la máquina si se viene la máquina de Fabricio Rodríguez Namazo esa máquina de color naranja ya partió el primero dice a ver si por este medio John nos nos dictas los tiempos por favor estamos aguardando los tiempos de los tres primeros en la categoría RS5 o si no directamente al número para poder informarles a todos nuestros queridos seguidores ahí se viene Cocha a la Vista si se viene Fabricio Rodríguez Namazo si se viene la categoría promocional abre la categoría promocional por este sector estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada si ya partió el primero si ya partió el primero está a punto de partir el segundo bólido si Cocha a la Vista sí Cocha a la Vista junto a Fierro sobre Ruedas en esta oportunidad si hay Cocha a la Vista por este sector sí 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 se trata de Fabricio Rodríguez Namazo hay Co-hoje cuando en este momento acaba de partir otra máquina si acaba de partir otra máquina a ver si hacemos un pequeño zoom si a ver si hacemos un pequeño zoom estamos en vivo si estamos bien queridos amigos ahí se viene otra máquina si se viene otra máquina para todos ustedes en esta oportunidad si se viene coche a la vista ahí está la máquina de tito flores y tito flores se viene la segunda máquina en esta oportunidad categoría promocional para todos ustedes ahí se viene esa toyota levin de color blanco el rojo amarillo y verde en la parte lateral del bólido para ratito flores y exactamente cómo derrapó el bólido si exactamente ahí estamos la máquina de tito flores se viene por este sector hay coche a la vista coche a la vista ahí está tito flores ahí está segunda máquina en competencia si segunda máquina en competencia por ratito flores máquina 535 si máquina 535 se viene la tercera máquina si se viene la tercera máquina ahí está el expo chico junto a frema core si junto a frema core junto a freddy y aviri se viene la máquina de color celeste si se viene junto a marco pacheco máquina 533 en esta oportunidad esa toyota levin que está derrapando por qué sector hay coche a la vista sí 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 co coche a la vista alex que pasó alex ahí está derrapando el bólido por la máquina de alex pacheco impresionante y después la pasa máquina 533 para alex pacheco pasó la máquina pasó la máquina de alex pacheco junto a marco pacheco ahí estamos ya en la cuarta cuarta máquina que aparece por este sector a ver de quién se trata tendría que ser de william huarache acaba de partir por aquel sector william huarache en su debut en esta categoría en su debut en la categoría promocional queridos amigos william huarache máquina de color blanco con vivos celestes vivos verdes vivos negros ahí se viene la máquina si se viene la máquina la de william huarache y toyota levin debutando en esta oportunidad si se viene coche a la vista hay coche a la vista ahí está la máquina de william huarache paso en su primer giro en su primer giro por este sector la máquina 472 rumbo a su primer giro ahí está ya pasaron cuatro máquinas por este sector si ya pasaron cuatro máquinas se viene la máquina tendría que ser si no es la de alex mejor dicho la de manuel de año por aquel sector si se viene manuel de año por este sector hay coche a la vista por este sector junto a transportador hay viva si queridos amigos esa máquina esa máquina de color negro para que se estar junto a lourdes de año si con los faroles encendidos no ahí se viene coche a la vista si exactamente hay coche coche impresionante el ingreso para manuel de año ya pasó manuel de año ahí está ya pasó manuel de año en esta oportunidad se viene johnny o marco condori si se viene johnny marquitos condori en esta oportunidad son afiar sobre ruedas llevando la fiesta del automismo cuando ya se viene por este sector la máquina si la máquina de fabricio rodríguez navajo ahí está marquitos condori por este sector si marquitos condori ya se viene por este sector ahí está fabricio rodríguez navajo por aquel sector cuando en este momento hay otro coche por este sector si exactamente otro coche la máquina de marquitos condori si se viene la toyota g6 de color negro con vivos celestes fabricio rodríguez ya está en esa recta que se tiene por aquel sector estamos en vivo para todos ustedes cuando acaba de partir johnny kelka ahí está marquitos condori gol la vista pasó pasó la máquina 559 la de marquitos condori ahí está ya pasaron seis bólidos y ya pasaron seis bólidos por este sector rumbo a la meta si ya se viene la máquina de johnny kelka por este sector si la máquina de johnny kelka tendría que ser la última máquina si la última máquina en la categoría promocional si queridos amigos cuando en este momento acaba de aparecer otra máquina por este sector si tendría que ser la de tito flores flores para mí un poco rezagado si poco rezagado en los tiempos ahí se viene la máquina si se viene la máquina de johnny kelka por este sector estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada si máquina de color plomo si máquina de color plomo estamos en vivo en esta jornada ahí está johnny kelka tomando esa curva una derecha de una cerrada dice ahí está y 528 528 cuando está ya pasando la meta fabricio rodríguez navajo si exactamente fabri ya pasó por el sector de la meta si ya pasó por el sector de la meta y aparece por este sector alex pacheco si alex pacheco acaba de aparecer por este sector en la categoría promocional máquina de color celeste si máquina de color celeste derrapando el bólido si derrapando el bólido en la categoría promocional tres máquinas que ya están por este sector en su primer giro si tres máquinas que ya están por este sector en su primer giro se viene fabricio rodríguez navajo ahí está por el sector del bosquecillo de los árboles aparece la máquina de fabricio rodríguez navajo si exactamente derrapando por el sector de fabricio rodríguez navajo si la máquina una máquina 299 para fabri fabri se va el fin de semana hasta coda sur si hasta santa cruz para poder correr ese rally santa cruz el fia coda sur impresionante ahí está el ingreso hay co que pasó qué pasó qué pasó qué pasó faro y si exactamente ahí estamos en vivo todo lo que más que no más que no pasó rodríguez navajo ya llegó cuando en este momento hay william huarachi por este sector está tomando esa recta si se toyota levin de color blanco tomando esa recta que se tiene para poder llegar al sector de la meta a ver si tenemos el tiempo para fabricio siete cincuenta y cuatro cincuenta y ocho si la señal si se bajó la señal seguimos con más y seguimos con más a través de fierro sobre ruedas en esta jornada estamos bien se cortó nuestra señal si se cortó nuestra señal para todos ustedes queridos amigos ahí se viene la segunda máquina si tendría que hacer la de tito si la de tito flores por este sector tendría que ser cuando aparece ya le está pisando la de tito flores por este sector hay coche a la vista si coche a la vista para ratito flores estamos envío para todos ustedes en esta jornada y se viene coche a la vista para ratito flores la representación de vinto presente dice en esta jornada hay co la de tito flores por este sector la de tito flores por este sector la de tito flores por este sector junto a frema car hay coche a la vista si exactamente hay co o ya está alex co ya un poco mejor y a poco mejor ahí está la máquina por este sector rumbo la señal si se cortó la señal estamos para alex ocho veintiocho si alex pacheco ocho veintiocho en esta oportunidad estamos ocho veintiocho para alex pacheco ocho veintiocho cincuenta y siete ahí se viene coche a la vista por la máquina de william huarachi por este sector si william huarachi esta pegadito a manuel años hay coche a la vista por este sector si exactamente hay co ooooh 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 ya pasó por este sector cuando en este momento ya aparece manuel de año por este sector si ya aparece manuel de año por este sector estamos en vivo para todos ustedes en esta jornada si jornada de día domingo queridos amigos la la señal un poco se nos bajó un poco se nos bajó cuando en este momento hay coche a la vista por la manuel de año si junto a transportadora emibar si cooooh ooooh ooooh ocho la vista ahí está la máquina de manuel la máquina de manuel pasando por este sector rompa su segundo giro ooooh ahí está a ver tenemos los tiempos si william huarachi ocho treinta y cuatro si william huarachi ocho treinta y cuatro para todos ustedes en esta cobertura ocho treinta y cuatro treinta y ocho para william huarachi y tenemos los tiempos de a ver a ver los tiempos de la categoría promocional si para para fabrizio rodríguez navas hasta el momento primero para tito flores y tito flores estamos aguardando el tiempo vamos a revisar si vamos a revisar en esta oportunidad cuando se viene otra máquina por este sector si se viene otra máquina en esta oportunidad se viene la categoría ahí se viene marquitos condori si exactamente para marquitos condori se viene coche a la vista por este sector si se viene coche a la vista a través de fielos sobre ruedas en esta jornada si jornada de día domingo se viene coche a la vista junto a automotriz 20 de sergio cruz josé manuel leaño dice ocho dieciséis ocho dieciséis gracias por el dato ocho dieciséis para manuel leaño hay coche a la vista coche a la vista ahí está marquitos condori que pasa con marquitos ahí está la máquina ahí está ocho dieciséis ocho dieciséis para manuel leaño ahí estamos con toda la cobertura a través ocho dieciséis exactamente ocho dieciséis noventa y cuatro a ver estamos con los tiempos también gracias a leonel león el arián ahí se viene la máquina de johnny kelka si la máquina de johnny kelka cuando en este momento ya está llegando Fabricio Rodríguez Navasso si ya está llegando Fabricio Rodríguez Navasso ahí coche a la vista para johnny kelka coche a la vista ahí está el chico fiel si ahí está el chico fiel pasando frente del carro la máquina de johnny kelka marco escondori marco escondori si ocho ocho cuarenta y ocho para marquito escondori ocho cuarenta y ocho ocho cuarenta y ocho para marquito escondori ocho cuarenta y ocho cuarenta y cuatro no para la primera pasada de hasta el momento primero la máquina de Fabricio Rodríguez Navasso segundo segundo estaría siendo ocho dieciséis para Manuel Leaño tercero álex pacheco no álex pacheco en es vamos a ver para la máquina de johnny kelka no ahí estamos envío para todos ustedes limpiamos lentes y limpiamos lente ahí se viene la máquina de Fabricio Rodríguez Navasso si exactamente Fabri que está apareciendo por este sector impresionante la pasada de la llegada de Fabricio Rodríguez Navasso si exactamente ahí está ya lo ha visto ahí está Fabricio impresionante si impresionante la pasada de Fabricio Rodríguez Navasso ocho cuarenta para johnny kelka si ocho cuarenta para johnny kelka ocho cuarenta para johnny kelka ocho cuarenta treinta y dos a ver si tenemos el tiempo acumulado en su segundo giro para la máquina de Fabricio Rodríguez Navasso si Fabricio Rodríguez Navasso cuando ya está llegando también Tito Flores por el sector de la meta si ya está llegando Tito Flores directamente el apellido por favor leonel directamente el apellido con los con los tiempos directamente el acumulado por favor ahí estamos en su primera pasada para la máquina de Fabricio Rodríguez ahí está la máquina de William Huarache que también está haciendo un buen tiempo si ocho treinta y cuatro no ocho treinta y cuatro para cuarto estaría haciendo no ocho cuarenta si ocho treinta y cuatro lo sacó también a johnny kelka si siete para Fabricio Rodríguez y quince cuarenta y siete para Fabricio Rodríguez Navasso A ver, aguardanos, 15-47, 15-47-49, 15-47-49 para Fabricio Rodríguez Navarro en su segundo giro, 15-47-49 en su primera pasada, ahí se viene Cochalobista, aparece por este sector Manuel Leaños, ¿sí? Manuel Leaños, hasta el momento, sí, hasta el momento, segundo en la categoría promocional, aguardamos el tiempo de Tito Flores cuando en este momento aparece Tito Flores por este sector, sí, la categoría promocional, queridos amigos, sí, la categoría promocional, hay Cochalobista, limpiamos lenta, queridos amigos, sí, se viene Cochalobista, sí, se viene Cochalobista por este sector, máquinas de color blanco, con vivo rojo, marido y bebé en la parte lateral del bólido, sí, Cochalobista, sí, exactamente, hay Cochalobista, Cochalobista, para Tito Flores, cochalobista, paso, paso la máquina de Tito Flores, sí, 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 hoy está la máquina de Tito Flores, 16-56-50 para Tito, 16, un poco rezagada Tito, 16-56, 16-56-50 para Tito Flores, ahí está la segunda máquina en pasar, cuando se viene máquina por este sector, hay Cochalobista, se trata de Alex Pacheco, sí, exactamente, se están agarrando, se están agarrando estos pilotos, segundo a segundo, kilómetro a kilómetro, ahí está algunos cortando el trazado del circuito, ahí se viene Cochalobista, junta a Fremacor, sí, junta a Fremacor, hay Cochalobista, 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 ahí está Alex Pacheco, sí, hay Cochalobista, paso, paso la máquina, paso la máquina de Alex Pacheco, sí, 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 con un tiempo de 16-59, rezagado, sí, se rezagó, Alex Pacheco, 16-59, sí, Anotamos un momento, 16-59, para William Huarachi, 16-52, cuando en este momento ya hay Cochalobista, sí, hay Cochalobista, hay Cochalobista, por este sector, se trata de William Huarachi, sí, se trata de William Huarachi, hay Cochalobista, por este sector, sí, exactamente, hay Cochalobista, sí, 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 máquina 472, para William Huarachi, el debutante en esta oportunidad, sí, exactamente, hay Cochalobista, paso la máquina, paso la máquina, de William Huarachi. Cuando en este momento hay Cochalobista, por este sector, sí, Cochalobista, para José Manuel Año, sí, para José Manuel Año, se viene Cochalobista, junto al transportador, en mi barco, los faroles encendidos, ahí está José Manuel Año, junto al Ur de Leaña, y Cochalobista, ahí está, Mano, vamos, 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 dice Cochalobista, paso la máquina, paso la máquina, 174, impresionante, la pasada, impresionante, 16, 34, 16, 34, 16, 34, para José Manuel Año, a ver, restamos con los tiempos, 16, 34, 16, 34, para José Manuel, 16, 34, 53, a ver, primero, hasta el momento, sí, primero, 15, 47, para Fabricio, segundo, 16, 34, 16, 52, para William Huarachi, hasta el momento, está subiendo al podio, sí, está subiendo al podio, para mí, primero, Fabricio, segundo, Manuel, tercero, estaría siendo, hasta el momento, la máquina, de William Huarachi, a ver, hay otra máquina, a ver, no hay otra máquina, a ver, de quién se trata, estamos en vivo, para todos ustedes, en esta oportunidad, se trata, a ver, de Marquitos Condori, tendría que ser, cuando en este momento, ya aparece la primera máquina, sí, la de Johnny, que tendría que estar apareciendo, no, la de Marquitos Condori, tampoco, no aparece, por esta, por este sector, a ver, quién es, la de Johnny, o la de, la de Marquitos Condori, a ver, aguardamos el tiempo, si aguardamos el tiempo, se viene, coche a la vista, cuando Fabricio Rodríguez Navarro, ya está, por el sector de la meta, sí, ya está llegando al sector de la meta, para todos ustedes, queridos amigos, llevando esta transmisión en vivo, para todos ustedes, ahí está, Marquitos Condori, sí, se trata de Marquitos Condori, 1641, 1641, para Marquitos Condori, exactamente 1641, 61, para el tiempo de Marquitos Condori, cuando hay coche a la vista, por este sector, hay coche a la vista, sí, Marquitos Condori, con esa Toyota G6, sí, se viene coche a la vista, si se viene coche a la vista, ahí está Marquitos Condori, ahí se viene la máquina, ahí está Marquitos, dice la parte loterol del bolso, exactamente, pasando por este sector, la máquina, 159, ya pasó, rompo la meta, ahí está otra máquina, la de Tito Flores, por este sector, que aparece Tito Flores, si Tito Flores aparece, para este sector, en esta oportunidad, Fabricio Rodríguez, impresionante, el ingreso, para Fabricio Rodríguez Navarro, ahí está Navarro, presente, dice, en esta competencia, departamental de Oruro, ahí está, quiere ganar, sí, quiere ganar la competencia, en esta categoría, la categoría promocional, ahí se viene, con las faroles encendidas, no apareció Johnny Kelka, ahí está la máquina, de Fabricio Rodríguez Navarro, brincando el bólido, ahí está, impresionante, Fabricio, ahí, con la vista, pasó, pasó, pasó Fabricio, pasó Fabricio Rodríguez Navarro, ahí está, la primera máquina, cumpliendo, rumbo a su cuarto giro, Fabricio Rodríguez Navarro, a ver si tenemos el tiempo, para Fabricio Rodríguez Navarro, ahí está, impresionante, la carrera, se están agarrando, sí, se están agarrando, de palma a palma, sí, de palma a palma, en esta oportunidad, estamos en vivo, queridos amigos, estamos en vivo, para todos ustedes, en esta jornada, sí, jornada de automóvilismo, jornada de automóvilismo, este fin de semana, el próximo fin de semana, también estamos con automóvilismo, allá desde el departamento de Santa Cosña, Rally Santa Cruz, en el FIACO, da Sur, sí, exactamente, estaremos ahí, a ver, 2340, sí, 2340, para Fabricio Rodríguez Navarro, 2340, 03, a ver, 2340, 2340, 03, para Fabricio Rodríguez, sigue reduciendo, sigue reduciendo, cuando en este momento, aparece por este sector, la máquina, de William Huarachi, que hasta el momento, está subiendo al podio, sí, está subiendo al podio, William Huarachi, hasta el momento, a ver, Marquitos Condori, le bajó, no, le bajó, Marquitos Condori, está subiendo al podio, primer lugar, hasta el momento, Fabricio Rodríguez Navarro, hasta la segunda, hasta la segunda vuelta, segundo, José Manuel de Años, 1634, 1641, para Marquitos Condori, ahí están los tiempos, ¿no?, para, hasta su segundo giro, en esta categoría, la categoría promocional, a ver, limpiamos lente, queridos amigos, limpiamos lente, por este sector, estamos en vivo, para todos ustedes, cuando aparece Tito Flores, sí, Tito Flores, se nos va cortando la señal, se nos va cortando la señal, ahí se viene la máquina de Tito Flores, por este sector, estamos en vivo, para todos ustedes, en esta jornada, sí, jornada dominicana, ahí está impresionante, el derrape para Tito Flores, hay coche a la vista, sí, a ver, 25, 17, dice, 25, 17, para Tito Flores, hay coche a la vista, por este sector, para Tito Flores, pasó, pasó la máquina de Tito Flores, sí, 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 25, 17, 25, 17, rezagado, para mí, Tito Flores, 25, 17, para Tito Flores, 25, 17, 98, ahí están los tiempos, jornada de día, domingo, sí, ahí se viene Alex Pacheco, sí, junto a Fremacor, sí, ahí se viene, coche a la vista, color celeste, sí, tendría que ser la máquina de Alex Pacheco, junto al hermano Marquitos Pacheco, se viene coche a la vista, sí, exactamente, ahí se viene, estamos en vivo, para todos ustedes, junto a Fierro Sobre Ruedas, en esta oportunidad, ahí con Alex Pacheco, 25, 29, sí, 25, 29, para Alex Pacheco, 25, 29, sí, 25, 29, para Alex Pacheco, cuando en este momento, a William Guaraci, ahí está el 25, ya pasó, pasó la máquina, se pasó la máquina, se pasó la máquina, de William Guaraci, exactamente, ya pasó William Guaraci, ahí estamos, sí, ahí estamos en vivo, para todos ustedes, a ver si tenemos el tiempo, de que, se va cortando, se va cortando la señal, queridos amigos, a ver si estamos, en perfectas condiciones, a ver si estamos en perfectas condiciones, cuando en este momento, acaba de pasar William Guaraci, por este sector, sí, acaba de pasar William Guaraci, a ver con los tiempos que tenemos, 23, 40, para Fabricio Rodríguez, sí, 23, 40, 25, 17, para, 25, 17, ambos, ambas máquinas, ¿no?, 25, 19, 17, 84, para William Guaraci, ¿no?, 25, 84, tercero, hasta el momento, estaría siendo, 25, 29, para Alex Pacheco, rezagado, ¿no?, se rezagó Alex Pacheco, en esta oportunidad, a ver, ¿qué tenemos?, a ver, ¿qué tenemos?, por el sector de la meta, sí, ¿qué tenemos?, acá estamos en vivo, para todos ustedes, en esta jornada, vamos a caminar un poco, queridos amigos, vamos a caminar un poco, tal vez, ahí se va la señal, ¿no?, es la 574, se paró por la meta, dice José Manuel Leaños, sí, se paró por la meta, dice, a ver, está guardado, me imagino que va, me imagino Marquitos Condori, como también llegó la máquina, sí, llegó la máquina de Fabricio Rodríguez Navarro, sí, Fabricio Rodríguez Navarro está cumpliendo, sí, está cumpliendo su cuarto giro, sí, cumplió su cuarto giro, a ver si tenemos el tiempo de Marquitos Condori, que estuvo hace rato, domingo, ahí se viene, coche a la vista, sí, la máquina de Marquitos Condori, a ver si tenemos el tiempo, se viene, coche, 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 coche a la vista, para Marquitos Condori, en su último giro, sí, en su último giro, en la categoría, acaba de llegar Fabricio Rodríguez Navarro cumpliendo su cuarto giro, ahí se viene Marquitos Condori, y ya está Marquitos Condori, a ver, para Marquitos, 26, 37, 26, 37, para Marquitos Condori, 26, 37, 79, para Marquitos Condori, sí, 26, rezagado también, ¿no?, rezagado también, para Marquitos Condori, se rezagó la máquina de Marquitos Condori. Bueno, a ver si tenemos el tiempo de Fabricio Rodríguez Navarro, queridos amigos, a ver si tenemos el tiempo de Fabricio Rodríguez Navarro, en sus cuatro giros, se viene la categoría R1B, queridos amigos, se viene la categoría R1B, sí, se está cortando la señal, jornada de día domingo, sí, jornada de día domingo para todos ustedes. Estamos gracias a Automotriz Beitec de Sergio Cruz, como también estamos gracias a Involtec, a OxiCAN, sí, a OxiCAN, como también estamos gracias a Automotivos Soria, ¿no?, Automotivos Soria. Sí, exactamente, estamos, sí, seguimos, seguimos con más, a través de Fielos Soria en esta jornada, ya a punto de partir, me imagino, las primeras máquinas en la categoría R1B, a ver si tenemos el tiempo, Leonel, John Leonel, por favor, los tiempos de las máquinas que ya llegaron al sector de la meta, sí. ¡Gracias!